Señores, Sergio Mayer, el chapulín colorado stripper, el nuevo superhéroe de los mexicanos. ¿Pero por qué chapulín colorado? Porque es el diputable que va por las buenas causas. Mujeres golpeadas, periodistas maltratados, y bueno. Se metió en una causa que es nuestra, que nosotros denunciamos al que está con Gustavo Adolfo Infante, ese que aparece, uno parecido así que aparece en El Gordo y la Flaca. Bueno, ese mismo trabaja ahí y está siendo acusado por 10 periodistas en México por maltrato. Lalo Castillo, vamos a verlo. Como es muy dado a prestar ayuda, le preguntamos a Sergio Mayer si piensa apoyar a las periodistas que han denunciado acoso y abuso laboral por parte de Lalo Carrillo, conductor del show de Gustavo Adolfo Infante en México. Así es, estamos ahorita platicando, vamos a ver qué es lo que ellas deciden, que hagan la denuncia, cómo se debe de hacer, y me parece que es lo correcto, y que no debe de haber ningún tipo de maltrato, ni sexual, ni laboral, ni humillaciones, ni mucho menos. Y creo que lo correcto es que hagan la denuncia. Y como luego anda metiendo su cuchara en todos lados, nos dijo si le afectan las fuertes críticas que le llueven. La verdad no me preocupa ni me interesa, raspones siempre, mira, las personas que no quieren estar raspadas no se meten en nada y no hacen nada. Y la verdad a mí no me preocupa que me estén raspando, que me estén diciendo, que me estén criticando, es parte de mi trabajo y esa es la diferencia. A mí no me preocupa que estén raspando ni criticando, ni mucho menos, al contrario, eso me motiva. Y a pesar de perder las últimas elecciones en México, Sergio sigue comprometido con cambiar a México para bien, mientras retoma sus proyectos como productor. Yo, como les dije, voy a seguir trabajando independientemente de la trinchera donde esté, sigo comprometido con México, sigo comprometido con los derechos de los niños, con los derechos, con acabar con la violencia de género, con el tema de medio ambiente. Tengo muchos temas pendientes y que podemos hacer desde la parte social, no necesitamos ser representantes populares para seguir trabajando por México. ¿Y por último, dejen que Ninel Conde sale del proyecto de siete en reales? La verdad no sé, eso se lo tienen que preguntar a ella. No, no le he hablado con ella, pero eso lo tienen que preguntar a ella. Para Chisme en Vivo, Cris Ortiz. Se dijo que estaba medio arrepentido de haberla puesta a Ninel Conde, que la obra esa de Teatro Siete no fue un éxito. Pero está buenísima la obra y tú y yo sabemos, Javier, que él fue un productor que pusieron ahí para que diera la cara, pero no es el productor real. Ahora, yo creo que ahorita que él anda así de santito, ya le tenemos que cambiar el nombre, ya no va a ser el Diputeibol, va a ser Santo Diputeibol. ¿Qué te parece? Santo Diputeibol. ¿Y él quiere ser político? ¿Qué es lo que quiere ser? Ahora, la causa esta de los periodistas sí la vamos a seguir nosotros porque el maltrato laboral de ningún conductor de la televisión mexicana se lo vamos a permitir. Oigan, Comares, pero les tengo un chismesazo. Pues resulta que el día de ayer fue el cumpleaños de Enrique Peña Nieto. Y Tania, que nos tenía la duda si estaba con él o no, hace unos meses les presentamos que estaban juntos en una fiesta en Punta Cana, pues que sube el siguiente comentario en red social y fotografía. Vean ustedes con este señor y le dice, dejando bien claro, que todavía es su novio, mi querido Javi. ¡Feliz cumpleaños, novio, novio, feliz cumpleaños, novio mío! Y luego también le puso, encontré una pareja y la relación la construimos día a día. ¡Feliz día! Por segunda vez nombra novio otra vez, novio hermoso. Bueno, aquí a esta mujer que vive en... Es que es una tetonia, la neta. Ella no entiende, porque vive en su propio planeta, que a nosotros los mexicanos nos molesta muchísimo que ella ponga a este señor como si fuese un santito. Cuando México está en medio de un caos, también por todas las diabluras que este hizo. Y fíjate una cosa, mi querido güero. México no lo ha juzgado, pero él tiene cosas internacionales. Hace poquito salió que estaba implicado en una situación con el Chapo. Con el Chapo Guzmán, sobre el banco Orbrecht, que es un escándalo internacional. Está metido él en eso. Así que esperemos que lo encauce alguien. Si no es México, que lo encauce el mundo. Claro, no se nos olvida a Tetonia Tania, que ese ahora va a ser su nombre. Tetonia Tania. Me encanta. ¿Te gustó este video? ¿Qué haces que no lo compartís? Ponele like. ¿Ves la campanita? Suscríbete ya mismo, porque aquí, en este programa, vas a encontrar la verdad de los famosos. Caiga, que caiga.